¡Vale! ¡Epa! ¡Lelelelelele! ¡Hola! ¿Qué tal? Hoy es San Valentín y voy a hablaros sobre él. Porque ¿quién no ha hecho un vídeo sobre San Valentín? O sea, si no haces un vídeo sobre San Valentín y lo subes el día de San Valentín, no eres youtuber. Así que aquí estoy yo. A ver, voy a dar mi opinión, ¿vale? Sobre este día de San Valentín. Bien, primero dejar claro que yo nunca he celebrado ni celebraré San Valentín, ¿vale? Vale. Eso dicho queda, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a explicar, vamos a argumentar, ¿no? Porque sí, porque hace falta. Hace falta porque mucha gente dice las cosas, ¿por qué sí esto? ¿O por qué no esto? Pero la gente muchas veces no argumenta. Entonces, si no hay argumentación, no puedes convencer y no puedes querer que te entiendan. No convencer en el sentido de que tengan que pensar igual que tú, ¿no? Porque a lo mejor ellos tienen sus argumentos para pensar lo contrario que tú. Pero es que si encima no das argumentos, es que no, ¿vale? Eso ha venido a... No lo sé, pero da igual. Voy a ir al grano. San Valentín, a ver. No tengo... Para empezar no tengo ni idea de cuál es su origen, ¿de acuerdo? No sé ni qué significa, ni si tiene alguna historia o si realmente lo creó el corte inglés, ¿vale? Solo sé que aquí en España es una festividad que no es fiesta oficial de nada. Es una de estos totalmente venida de fuera e implantada aquí por las películas americanas, series, etcétera, etcétera. Por toda la globalización y la impregnación de unas culturas a otras, ¿vale? Con muchas cosas. Bueno, vale, ok. ¿Por qué pienso que es una chorrada? Mucha gente dice, de los que lo celebran y tal, dice Buah, es que decís que no va, que es una mierda, pero es que, no sé, es bonito, ¿vale? Y lo de que puedas querer a la persona todos los años, todo el año, pues también. Pero es bonito que hay un día que se lo dediques a la pareja o a la persona o al amor en general, sea pareja o no sea pareja. Da igual. Vale. Sí. Sí. Sí, bonito es. Nadie te ha dicho que... Nadie te ha dicho que... Que quede asco. Bueno, da asco, pero no por el sentido de... De un trozo de... El asco que puede dar el cadáver de un perro, sino por el asco que... De empalagoso. Pero es otro tipo de asco, no pasa nada. O sea, a ver, no, la cuestión es que es una festividad totalmente comercial, o sea, de regalos. Y diréis, pero Navidad también, por ejemplo. Pues sí, también. Pasa que... Y otra cosa que iba a decir es que es San Valentín. Entonces, es un poco... Que gente que no celebra San... O sea, que no es creyente, celebra San Valentín. Que en realidad tampoco es tan raro, porque todos celebramos Navidad, seamos o no creyentes. Vale. Pero yo puede... En Navidad se puede poner la excusa de que estás celebrando el solsticio de invierno. Y te quedas tan ancho. Y en San Juan puedes decir que estás celebrando el solsticio de verano. Y te quedas tan a gusto. Y en Semana Santa, pues no estás celebrando nada. Es fiesta oficial, o sea... Vale. O es fiesta oficial, entonces vale. Pero a nivel de celebración, yo en Semana Santa no celebro nada. Simplemente no tengo clase y ya está. Pero eso no depende de mí, ¿no? Fuera de eso, porque además sí también. Yo ahora voy a criticar mucho a San Valentín. Pero bueno, todos somos muy hipócritas. Y la sociedad es muy hipócrita. Porque, oh, San Valentín es una mierda, pero luego Navidad está ahí también. Pero bueno, yo hoy voy a hablar de San Valentín. Entonces, voy a hablar de San Valentín cuando llevo cuatro minutos hablando y digo que voy a hablar, como si no hubiera hablado ya. Entonces sí, es que es súper... es súper... es el potencia, pues... El materialismo. El consumismo, el materialismo. Yo pienso, sinceramente, que en las parejas... ¿Por qué hay que regalarse cosas? Vale sí que tener detalles por sorpresa. Es que es más importante, yo creo, que tienen mucho más valor los detalles. No porque hoy es este día y tenemos que regalarnos algo sí o sí. Y entonces toma, es tu regalo porque este día toca regalar algo. En todo caso, tienen mucho valor más los detalles sorpresa, por ejemplo. Pero no por lo que se regale, porque en realidad todo es material y lo material no representa casi nada. Sino por... Por el detalle, ¿no? Por lo que significa. Pero San Valentín no tiene eso, porque no es... no hay factor sorpresa. Es en plan, es San Valentín, toma, te regalo algo. Es todo muy... Yo, sinceramente, nunca he entendido por qué... ¿Qué valor tienen un ramo de flores? En serio, nunca lo he entendido. Porque estás como menospreciando a la persona en mi... Yo lo veo así, porque... Estás diciendo, toma, cuatro plantas y tienes que estar súper contenta. Pues yo creo que cuatro plantas no te aportan absolutamente nada. Te vas tú a la floristería, te compras cuatro flores para decorar tu casa y te quedas tan ancho. Pero que te las regales, no sé. Yo a mí si me regalaran flores, sinceramente... Los bombones ya es diferente, porque al menos te los comes y sirven para algo, ¿no? Pero las flores... Muy, son muy bonitas, son muy caras. ¿Y para qué te sirven? A los cuatro días están pochas, se tiran y ya está. No... No sé, no... Siento que lo de regalar flores... Yo, sinceramente, lo encuentro una chorrada muy grande. Pero bueno. Eso sea San Valentín o no. Pero luego, San Valentín, regalar cosas. Sí, bueno, vale. Es que no hace falta nada más que ver cualquier negocio, cualquier comercio. ¿Cómo explota esto San Valentín? Hasta puntos súper mega exagerados que dices... Dios, no hace falta. No hace falta, amigo. Pizzas en forma de corazón. Todos los escaparates de todos los comercios llenos de corazoncitos, tío. ¡Qué poto! Vas a la calle y poto. En serio. Yo lo encuentro muy innecesario. Y luego está el argumento de... Eh, es que los que no os gusta San Valentín es porque no tenéis pareja y estáis todos solos. No. ¿Por qué? Vale. Sí, no tengo pareja. Soy un forever alone. Pero es que una vez me coincidió un San Valentín que sí que tenía mi gato, ¿sabes? Cuando empezamos mi gato y yo. Y de hecho coincidió... Bueno, y esos días no significó nada para mí. O sea, nada especial San Valentín. Me dio totalmente igual. Y repito, aunque no os lo creáis, que es entendible. En ese momento tenía pareja, ¿vale? Mi gato, obviamente. Eh... Y San Valentín. Y dije... No es que ni me lo planteé, ¿no? No, 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 no. ¿Qué? San Valentín. Un día que alguien ha decidido que yo tengo que regalarle algo a mi pareja. Pues, ¿por qué? ¿Por qué? Es que no lo entiendo. Y luego, ¿verdad? Y los cumpleaños también se obliga. Pero los cumpleaños es algo más... No es... No es... Bueno, yo estoy hablando de San Valentín, ¿vale? No, porque el tema de... Hay gente que también lo puede equiparar a los cumpleaños. Dice, bueno, los cumpleaños también te obligan a regalar algo. Pero los cumpleaños no es un día del año. Cada persona es lo suyo. Y es una cosa que celebra, que lleva un año más vivo. Es una cosa más... Bonita. Que San Valentín también es bonito, pero... No hace falta tener un día para celebrar el amor. Porque se... Es el argumento típico y tópico. Pero es que se puede celebrar todos los días o ninguno. Ah, también puedes no celebrar el amor nunca, ser un rancio de mierda. O sea, yo. Y no celebrar el amor ningún día del año. Pero si te gusta celebrar el amor, lo puedes celebrar todos los días. O cualquier día que te apetezca a ti, pero no tenga que ser ese día. No sé, me estoy enrollando mucho y no sé si se me ha visto. Total. Que pienso que San Valentín, al menos aquí... No sé, realmente no sé en otros países. En los países de origen. Estados Unidos, Reino Unido, no sé. En los países... O América, no sé. Ahí no sé cómo está. Porque sé que viene de por ahí. Realmente no sé de dónde viene. Pero sé que de aquí y de España no es. Pero que en España se celebra como si... No sé. Realmente que yo también soy... A nivel de celebraciones no celebro nada. O sea, Navidad la celebro porque si dependiera de mí tampoco la celebraría. Es por un plan de la familia y por no hacer el feo. Y estás ahí con la familia porque todo el mundo celebra Navidad. Pero realmente yo de por mí yo no celebro. Celebrar no tengo nada que celebrar. Bueno, no sé. Fin de año es otra cosa, ¿no? Porque se empieza un año nuevo. Que tampoco el año no es que cambie nada. Son todo calendarios. ¿Ves? Es que refuto todo. Es que yo soy, no sé, soy muy interior, ¿sabes? Todo el tema de sociedad, celebraciones, cosas así, no. Llamadme bicho raro, que quizá lo soy. Quizá no, seguro. Pero unas las veo mejor que otras. Y San Valentín es de las que veo que... ¿Vale? Aunque yo no celebro nada. Pero algunas las entiendo más que otras. Pero es que San Valentín... No, 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 no. Y ya está. Y como siempre que quiero hacer un vídeo de estos, aparte de que llevo 10 minutos. Siempre que quiero hacer un vídeo de estos, me apunto, me quiero apuntar cosas. Les doy vueltas a cada cabeza de argumentos que quiero decir. Y luego cuando lo grabo, se me olvidan algunos. Mirad la descripción del vídeo. Porque... Y siempre tenéis que mirar las descripciones de todos los vídeos. Porque si se me ocurre algún argumento más que se me olvidó decir en el vídeo, pues lo apuntaré, lo escribiré ahí. Y pues nada, ya está. En teoría no tenía pensado subir en Paz y Gatos. Pero mira, como llevo el canal bastante abandonado en general, YouTube. Pues he querido subir. La semana que viene ya volveré a subir vídeos. Así que... Nos vemos. Y que sepáis que no os quiero nada. Porque yo no quiero a nadie. Porque yo no demuestro el amor nunca. Podría inventarme mi propio... Día del no amor. Pero bueno, eso sería ya otro tema.